El corto de la semana Bueno, creo que ha llegado el momento de afeitarse estas barbas Por cierto, ya que estamos en una barbería Me he acordado de un corto que se titula Contrapelo Contrapelo narra la historia de un barbero mexicano Que lleva con orgullo su establecimiento Es respetado por la comunidad E intenta inculcar los buenos valores en las nuevas generaciones y en los jóvenes Hasta que un día le obligan a afeitar al jefe de un cártel mexicano de droga Claro, la situación está en ver qué pasa con ese hombre tan peligroso Que tantas muertes ha provocado en su país y que tanto aborrece En los 19 emocionantes minutos que dura el cortometraje lleno de suspense El barbero no sabrá qué hacer Aceitarle al narco o por el contrario rebanarle la garganta El corto está basado en una historia corta titulada Espuma y nada más Del escritor colombiano Hernando Tellez Sobre un barbero y un militar que el director del corto leyó a los 10 años Y claro, se le quedó grabado a fuego y ha decidido adaptar la historia décadas después ¿Las referencias del corto? Bueno, pues estando en una barbería es inevitable acordarse de películas como Los intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma Art de Mississippi, que tenía de protagonistas a Jim Hackman y a Willem Dafoe Promesas del Este, de David Cronenberg Sweeney Todd, de Tim Burton O El hombre que nunca estuvo allí, de los hermanos Coen Contrapelo fue filmada íntegramente por alumnos de la American Film Institute La AFI, para los amigos, durante cinco intensos días La fantástica ambientación del corto, la barbería y el escondite del narco Están creadas por la directora de arte Asrita Kamath Que rodó íntegramente en estudio, haciéndonos creer que estábamos en la propia México El look de la barbería fue seleccionado por el propio director Después de ver fotos de más de 100 barberías diferentes Hasta que finalmente la casualidad hizo que la elegida Fuera la regentada por el padrastro del protagonista Art Bonilla El director, para que Eduardo Román, el actor que interpreta al narcotraficante Interpretara mejor su personaje Le entregó varios ejemplares de la revista política El Proceso Donde había varias entrevistas y artículos sobre narcos en prisión Hasta que nos conseguiste un peluquero con huevos Si a todo esto añadimos la fantástica fotografía de Carolina Costa El ritmo del montaje y el gran trabajo de los actores El corto alcanza unos niveles inmejorables Contrapelo arrancó con suerte su recorrido Porque fue seleccionado nada menos que por el Festival de Tribeca de Robert De Niro Para estar incluido en su programación Después triunfó en el Festi de Monterrey Y la única pega es que no pudo pasar la criba para ser seleccionado a los Oscar El director, Gareth Duned Alcocer, es una nueva promesa del cine mexicano Tiene 31 años y, como ya hemos dicho, fue alumno de la American Film Institute Donde contó con la garantía para realizar sus cortos previos En los que demostró que ya tenía mucho talento Actualmente está buscando financiación para su largometraje El Aparato Que ya cuenta con varios apoyos en el chat Contrapelo cuenta con dos muy buenos actores en su reparto El papel del barbero lo interpreta Art Bonilla Quien tiene una dilatadísima carrera Con más de 30 años a sus espaldas Habiendo trabajado con Oliver Stone en películas como Salvador Y especialmente en la serie Acapulco Hit El propio Bonilla define su interpretación en Contrapelo Como una de las mejores en las que ha participado Y lo dice un tío que tiene más de 60 películas a sus espaldas En fin, nosotros lo corroboramos Y pues sigue viviendo Contrapelo El papel del narcotraficante es interpretado por Eduardo Román Un abogado que se enamoró en su momento de la interpretación Y que no lo ha dejado desde entonces Ha participado tanto en Estados Unidos como en México En cortometrajes, en películas, en culebrones Y también en Acapulco Hit Alison Armitage, ¡te queremos! En definitiva, Contrapelo es un corto con muchos grises En cuanto al dilema que trata Puesto que tanto el barbero como el capo Se darán cuenta de que no son tan diferentes entre sí Nosotros lo recomendamos ¡Nos vemos en Donosquino!